90 fundas de algodón hidrófilo que contienen 45 mil torundas, 25 mil mascarillas, 25 mil pares de guantes de examinación, 30 mil jeringas, 200 galones de alcohol y 80 galones de suero fisiológico fueron entregados en donación por parte de las empresas Hidroabanico e HidroNormandía al Distrito de Salud del Cantón Morona como apoyo para la campaña de vacunación impulsada por el gobierno de Guillermo Lazo. El ingeniero Diego Chungandro hizo de representante tanto de Hidroabanico como de HidroNormandía. Para nosotros como empresa privada sumarnos al plan de vacunación del gobierno central con su plan 900 es un gusto aportar para todo el Cantón Morona como bien mencioné donde se encuentran nuestras áreas de influencia de las dos centrales hidroeléctricas y que mejor mediante la gestión y la representación en territorio del señor presidente y obviamente la coordinación del Distrito de Salud. Lo reitero, es un gusto poder aportar y que sigan adelante y a la población recordarle que se sigan cuidando. Ante la entrega de los diferentes insumos necesarios para el plan de vacunación que impulsa el presidente de la república y en este caso a través del Ministerio de Salud Pública. En días anteriores hemos mantenido reuniones con los directores distritales de salud, hemos mantenido también reuniones con los representantes de las empresas de los sectores estratégicos en la provincia articulando varias gestiones, varias áreas que podemos trabajar en conjunto. Ante el pedido del Distrito de salud, del Ministerio de Salud en general de la provincia hemos enviado algunos requerimientos a la empresa privada, a los sectores estratégicos sin excepción alguna. Bueno, quiero agradecer en esta mañana y reconocer la predisposición y el cumplimiento y entrega de buena voluntad de las empresas Hidro Normandía e Hidro Abanico que nos entregan el día de hoy para el servicio de la salud en Morona, Santiago por requerimiento del distrito 90 fundas de algodón hidrófilo que contienen un total de 45 mil turundas, 25 mil mascarillas tamaño estándar, 25 mil pares de guantes de examinación, 30 mil jeringas de 3 milímetros, 200 galones de alcohol, 80 galones de suero fisiológico. Esto permitirá que podamos avanzar y cumplir con el plan de vacunación con todas las medidas de bioseguridad y precaución para que los profesionales de la salud puedan realizar su trabajo sin inconveniente. El plan de vacunación viene avanzando de una manera muy buena, hay que resaltar el trabajo que se viene realizando aquí en la provincia. En los últimos días hemos tenido un incremento considerable de personas que están asistiendo a vacunarse en relación a los días anteriores que había decaído un poco la asistencia. Ahora este es el trabajo en conjunto, la articulación, la buena voluntad, solo así podemos salir adelante. Este no es un trabajo únicamente del gobierno, no es un trabajo únicamente de las instituciones, también es un trabajo de la empresa privada, del apoyo, de ser solidarios y corresponsables con lo que pasa en nuestra provincia y en nuestro país y su voluntad no se ha hecho esperar. Esta es la segunda entrega, ya que al inicio de la emergencia sanitaria también se entregaron insumos con este propósito. La directora distrital pidió a la población acercarse a vacunar contra el COVID-19. El día de ayer también llegaron más vacunas, más de cuatro mil y pico de vacunas. Vamos avanzando, al ciudadano, ciudadano, les invitamos para que asistan al coliseo también. El día domingo lo hacemos en Probaño, de 8 a 5 de la tarde. Y creo que ustedes han comprobado, los periodistas, cuando nos visitaron el día domingo en Probaño, más o menos tuvimos 780 inoculaciones de la población de que es Probaño, Domono, San Isidro y todo el sector de afluencia. Creo que la ciudadanía ya tiene como mucha responsabilidad de acudir a los puntos de vacunación. Es importante también recalcar de que no nos descuidemos, tenemos que seguir protegiéndonos, a pesar de que tengamos primera y segunda dosis, tenemos que tener las medidas de prevención, porque sí podemos contagiarnos. Sabemos que tenemos responsabilidad como ciudadanos de cuidarnos, cuidarnos nosotros, a la ciudadanía y también a la población general, a todos los familias que queremos. No queremos que un ciudadano se complique, se agrave y vaya a un segundo nivel en el hospital. Quiero agradecerle su gestión, señor gobernador. Creo que es un trabajo que se ha hecho coordinadamente a la empresa privada de Hironomandía y también de Hidroamanico, que nos ha dado esto, en la cual vamos a ir avanzando. Esto es para todo lo que es la población del Cantón Morona, en la cual estamos con los puntos, igual en las áreas de afluencia que tienen también estas empresas. Reconocer el trabajo que se viene haciendo desde el Ministerio de Salud, desde los diferentes distritos, con los informes, con la articulación y todo aquello, para que el plan de vacunación de parte del gobierno fluya sin inconvenientes. Agradecer y decirles que esto es en el caso de Hidro Normandía e Hidroamanico, la primera donación. También estamos articulando con otros sectores estratégicos, en otros cantones, en Santiago de Méndez con Hidro San Bartolo y en los demás cantones también, en las diferentes empresas de sectores estratégicos que les hemos pedido que nos colaboren para sacar adelante este proceso de vacunación. Que va muy bien encaminado al día de ayer, más de 18 mil dosis se han aplicado ya en el Cantón Morona, más de 18 mil dosis. Entonces, lo cual nos lleva de entusiasmo en saber que se viene realizando un trabajo muy acelerado. En estos días empezamos ya a vacunar a las universidades, a los diferentes gremios, hemos venido articulando ya el trabajo y aquí tenemos números muy buenos en el Cantón y en la provincia de lo que se viene dando. El problema no ha sido en realidad la falta de vacunas, sino el problema ha sido la falta de asistencia de la ciudadanía de acudir a los puntos de vacunación, porque algunos rumores que estaban circulando de que posiblemente las vacunas pudieran hacer daño. Decirles, todas las vacunas son buenas, todas las vacunas salvan vidas y previenen el COVID. Entonces, en estos días se han armado algunas estrategias en algunos distritos y la convocatoria ha ido aumentando y las personas están acudiendo a vacunar y hacer el llamado a la ciudadanía de que acudamos a los puntos de vacunación. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.